En esta factoría creativa te queremos invitar a construir un teatro de sombras. Es muy fácil y divertido. Lo primero que necesitarás será una caja, una caja cualquiera. Solo asegúrate de que no sea demasiado pequeña para que te quepan dentro los personajes y la escena. Los materiales son muy sencillos. Regla lápiz y goma. Y un metro si quieres ser más preciso. Tijeras y cúter para cortar. Recuerda que es mejor que sea el profe quien use el cúter, si no tienes mucha práctica cortando con él. Para pegar usaremos cinta adhesiva y cola. Y nos quedarán unos acabados profesionales si además usamos lija y cinta de papel. Por último, papel pinocho del color que más te guste para los telones. Y, importantísimo, papel vegetal para crear el efecto de las sombras. Lo primero que haremos será abrir un marco rectangular por donde se verá la escena. Para que quede bien, lo mejor será tomar medidas y marcar con un lápiz antes de cortar. Este hueco también se llama la boca de escenario. ¿La boca? Sí, o el arco de proscenio. La boca de escenario. ¡Qué lisa! ¡Niam, ñam! ¿Seguimos? Una vez marcada, se corta con el cúter. Mucho cuidado en este paso. Pida ayuda de un adulto mejor. Y como quedan restos de cartón, retocamos con las tijeras y ahora puedes pasar la lija a los bordes. ¡Queda genial! Si quieres que te quede mejor y no se vea el borde del cartón, puedes poner cinta de papel por todo el borde. Así. Luego hay que cortar la caja por detrás. Puedes hacer un nuevo marco o cortarla a la mitad. Así, como si abriera dos puertas. Esta es la parte de atrás de la caja escénica y nos permite pegar el papel vegetal detrás de la boca. De la boca de escenario, como la pantalla del cine. Y por último, cortamos el papel pinocho y lo repartimos para dos telones a cada lado de la boca de escenario y por la parte superior. Pero para hacer un verdadero teatrillo de sombras le faltan cosas, ¿no? Claro, le falta un foco, que puede ser una linterna cualquiera. También nos faltan los personajes de la obra. Vamos a hacerlo. Hagamos una obra sobre Halloween. Vale. Necesitamos cartulina, lápiz y goma, unas tijeras, cinta adhesiva y estos palitos de madera para sujetar nuestros monstruos. Y ya podemos mostrar nuestra obra de teatro de sombras. Yo le pondría algo de decoración. ¿Una escenografía? Eso. Y luces. Y más luces. Y la decoraría por toda la caja. Y también. Vale, vale. Pero ahora vamos a ensayar, que estrenamos mañana. Mañana. ¡Qué nervios! Trae los tus teatrillos y montaremos una exposición genial. ¡Gracias!